Hoy me he levantado algo rara. No sé qué me pasa, debe de ser algo de gripe. ¡Maldita sea! ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué estoy en casa de Luna? ¿Dónde están mis gatos? ¿Quién es el mamarracho que está haciendo esto? ¿Será posible? ¡Ah! ¡Pero si soy Antonia en el cuerpo de Luna Forever! ¡Socorro! Hoy creo que me levanté con mucho ánimo. Voy a hacer un poco de gimnasia. Me siento con mucha vitalidad. ¡La leche! No me digas que ahora me voy a constipar. Pero si me siento súper bien. ¿Y esta tos? ¡Un momento! ¡Esta voz no es mi voz! ¡Dios mío! ¿Estoy en casa de Doña Antonia? ¿Yo soy Doña Antonia? ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Soy Luna Forever en el cuerpo de Doña Antonia! ¡Socorro! Hay que ver esta niña cómo me ha dejado el baño, con lo cuidadito que lo tenía yo. Pues como esto siga así, pienso dejar de comprarle cosas en un suspiro. Hay que ver cómo me carraspea la garganta. ¡Oh, Dios mío! ¡Algo está pasando! ¡Mi voz es como más dulce! ¿Puede ser que hayan sido los bombones que me comí? No, eso no puede ser. Esta no es mi voz. Pero, ¿a quién me recuerda esa voz? ¿Vosotros, Forevers? ¿Lo sabéis? Pues mandadme por mensajes qué voz es la que estáis escuchando. ¿Eh? Vale, ya lo sé, ya lo sé. ¿Pero qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy en casa de Florinda. ¡Oh, no! ¡Soy Anaís en el cuerpo de Florinda! ¡Socorro! Bueno, ya está todo recogido y perfumado. Ahora me pondré a hacer un poco de relajación que me viene muy bien. Algo pasa en mi garganta. No creo que las trillitas me hayan contagiado la gripe. No, es solo un poco de sequedad. Beberé un poco de agua y listo. ¡Me cachis en la mar! ¿Qué está pasando? ¿Yo estoy en mi casa o en la de Anaís? Esto no me está gustando nada, releñes. ¿Por qué me siento tan... no sé qué pasa. ¡Releches! Soy Florinda en el cuerpo de Anaís. ¿Pero qué leñes está pasando? Hoy no pienso hacer nada. Los niños en la guardería, Leon en el trabajo y ya tengo todo hecho. Así que voy a ir a la cocina por unas tortitas con chocolate y a disfrutar del día. Vale, ahora me entra la tos tonta esta. Pero el chocolate caliente me suavizará la garganta. ¡Madre mía! No sé por qué tengo la necesidad de ir a correr. Si yo quería tortitas con chocolate. Esto no me gusta nada. ¿Pero quién soy? Esta no es mi voz. ¿Pero por qué estoy en casa de Rita? ¿Soy Sara? ¿Soy Rita? ¡Soy Sara en el cuerpo de Rita! ¡Socorro! Bueno, ahora voy a hacer unas cuantas flexiones para estar en forma. A mí me gusta guardar la línea, ser una mamá joven y esbelta. ¡Vaya! Espero que esta tos no me detenga. ¡Forevers! ¡Suscribiros a nuestras aventuras! ¿Y por qué estoy en casa de Sara? ¿Sara? ¿Dónde estás? No me digas que... ¡Oh, no! ¿Pero esto qué es? ¿Quién está haciendo esta broma tan pesada? ¡Soy Rita en el cuerpo de Sara! ¡No me gusta hacer gimnasia! ¡Socorro! ¡Socorro! Vamos a ver, descerebradas. Esto ha tenido que ser la guionista de esta historia. A mí no me miréis. Yo no hice nada de esto. Pues ya me diréis qué hacemos ahora. Cada una con un cuerpo distinto al que somos en realidad. Yo me siento muy rara. Tengo botox en la cara y soy súper tranquila. Esto no va conmigo. ¡Qué lío! Pero vamos a ver, chicas. ¿Algo se podrá hacer? ¿Pedir likes para que los Forever nos ayuden? ¿O yo qué sé? Y mira tú la otra. ¿Qué van a hacer los Forever con los likes? Pues no sé. Supongo que podrán hacer algo. Vale, chicas. No os pongáis nerviosas. Yo creo que esto se nos pasará en una hora. Menudas mamarrachas que estáis hechas. Esto no se nos va a pasar nunca. Alguien ha manipulado las voces, nuestros cuerpos y hasta nuestras almas. Aunque yo me siento mucho más joven. No me importaría quedarme así por un tiempo. De eso nada, doña Antonia. O Luna. O quien quiera que seas. Mi cuerpo es mío. ¿Vamos a estar mucho tiempo aquí discutiendo estupideces? Porque la verdad que yo me agoto y tengo muchas cosas que hacer en el salón de belleza. Si queréis, chicas, nos vamos todas a la tienda y allí miramos qué es lo que podemos hacer ante este problema. Pero tranquilamente y sin nervios. Odio cómo habla mi cuerpo. Parezco una cursi. Oye, Florinda. No te pases conmigo. Yo soy pacifista. Está bien. Todas a la tienda de Florinda. Esto es un problema muy gordo. Los Forever van a estar confundidos. Y no te digo la chavalería de los bebés. Hola, mami. Hola, Abutonina. ¿Qué os pasa? Os veo algo así como... un poco contenidas. Vamos a ver, Zagala. Esto que estás viendo es algo normal. Yo soy tu madre y con la voz de la Abutonina. O era al revés. Bueno, cariño. Es que ha pasado algo que tenemos que resolver. Ahora vamos a la tienda de Florinda, que es Anaís, y allí intentaremos resolverlo. ¿De acuerdo? Vale, mami. Digo, Abu. Eso sí, me quedaré aquí. ¿La leche? Tengo que ponerme en contacto con la pandilla Chupete. Creo que la hemos liado. Aquí, Alma la Encantada. Necesito a toda la pandilla Chupete en mi casa. Reunión urgente. Corto y cambio. ¿Qué pasa, hermanita? Creo que la hemos liado con esos polvos mágicos que compramos en el puesto de esa señora extraña. Pero si son polvos encantados de mentira. ¿Ah, sí? Pues cuando veas a las mamis vas a flipar. Cada una es distinta a la otra. Mami habla como Doña Antonia y Doña Antonia habla como mami. Cada mami es distinta. ¿En serio? Eso lo tengo que ver yo. ¿Y a nosotros por qué no nos ha afectado? Eso no lo sé, pero ahora lo importante es encontrar un antídoto para que las mamis sean las verdaderas mamis. Vamos a ver, chicas. No empecéis a tocar lo todo que os conozco. Yo he pensado que si nos metemos en la sauna una hora, puede que todo esto desaparezca. ¿Pero tú te crees que la sauna es una nave del tiempo? Qué mamarrachadas hay que oír, señor. Vale, no nos enfademos antes de empezar a discutir por el tema. ¿Y si nos apuntamos a un maratón? Al correr nos dará el aire en la cara y puede que se nos pase. Oye, a mi cuerpo no lo maltrates. ¡Odia correr! Está claro que aquí veo pocas luces. Miraremos por internet a ver qué payasadas encontramos sobre este fenómeno. Espero que encontremos algo rápido. Los Forever ya estarán pensando que nos hemos vuelto locas. No me creo nada. Esos polvos mágicos eran para perfumar. Y los echamos cerca de las mamis para que se perfumaran. Pues esos polvos mágicos han hecho que cambien de personalidad. Pues tendremos que ir a por un antídoto. ¿Pero dónde vamos a encontrar un antídoto? Pues en la misma casa donde compramos esos polvos mágicos. ¡Está bien! Iremos Alma y yo. Los demás quedaros y cuidaros los unos a los otros. Volvemos enseguida. A mí me gustaría ser Paco. Y a mí me gustaría ser Alma. Dejás de inventar. Debe de ser muy incómodo ser una persona y tener la voz de otra. Hola, buenas señor. Ayer compramos unos polvos mágicos para que oliera bien la casa y que las mamis fuesen felices. Pero creo que el resultado ha sido algo desastroso. Las mamis se han intercambiado entre sí. ¡Oh, Dios mío! Creo que mezclasteis los sobres y por eso ese desastre. El desastre ya lo sabemos. Ahora necesitamos saber cómo solucionarlo. Está bien. Aquí tenéis unos polvos antídotos para estos casos. ¿Pero es tan lalo que pase esto? Ha debido de ser que ellas están muy unidas entre sí. Bueno, la verdad que son una pandilla muy alocada. Y con esto volverán a ser ellas mismas. ¡Eso es pelo! Pues hay que ser merluzas para pensar que con la sauna se nos pasaría. Casi me ahogo. Bueno, había que intentarlo. Peor es quedarse esperando a que pase algo. Hay que ver qué desastre de tienda que me habéis dejado. Si lo sé, no os traigo. No os pongáis nerviosas. Veréis que encontramos solución a esto. O si no, nos tendremos que acostumbrar. No, de eso nada. Yo no quiero estar comiendo tortitas con chocolate todo el día. Y yo no quiero estar haciendo maratones todo el tiempo. Vamos, Romina. Echemos estos polvitos mágicos para que todo vuelva a ser como antes. Yo quiero ver a mi madre hablar como Florinda. Créeme, no quieras pillar un trauma. ¿Pero qué ha sido eso? Luna, tienes tu voz. ¡Oh, Dios mío! Yo también tengo mi voz. ¡Aleluya! Menos mal. Esa voz tan repipi de Anaís no se me ajustaba a mi forma de ser. Pues imagínate tu voz chulesca en mí. Pues a mí, chicas, esto se me ha hecho muy largo. ¿Pero esos polvos de dónde han salido? No preguntes. Si lo ha resuelto todo, mejor no preguntar. Ahora cada una a su casa y a descansar. Antes recogerme el salón de belleza. Lo dejasteis todo hecho un desastre. Menos mal que deje de ser Florinda. Madre mía, Forevers. En nuestras historias cada vez se complican más las cosas. ¡Larga vida a los videojuegos! ¡Nos vemos en la siguiente aventura!